Hola a todos, ¿cómo están? Por los que no me conocen, mi nombre es Aleja y hoy, creo que por el título, ya saben de lo que les voy a hablar, les voy a contar cómo logré reducir mis manchas de sol y controlarlas en tan solo tres semanas. Pero además, al final, les voy a hablar de un producto revolucionario con el que vi grandes, grandes cambios en tan solo ocho días. Así que, empecemos. Disclaimer súper rápido y muy importante. Yo no soy médica ni soy dermatóloga, yo simplemente soy una persona apasionada por el skin care y les quiero compartir algunos productos que me funcionaron a mí. Si ustedes tienen manchas severas, si ustedes tienen melasma después de un embarazo, si ustedes tienen manchas por hiperpigmentación de acné, por favor, el mejor consejo y el mayor consejo que les puedo dar es inviertan su dinero yendo a donde un buen dermatólogo. Y les digo esto porque, al final, les voy a dejar la recomendación de dos dermatólogas en Bogotá. Una es la mía, que siempre ha tratado mi piel. Y la segunda es una dermatóloga experta en tratar melasma y ella hace también consultas por suma. Así que, al final, les dejo información. Dermatólogos, por favor, vayan a donde ellos en casos realmente severos. Así que, empecemos. La primera recomendación y tal vez la más importante y la más aburrida, usar protector solar. Pero acá no les voy a hacer énfasis solamente en usar el protector solar en la mañana y listo. Acá les voy a hacer énfasis. Si ustedes van a empezar a usar este tipo de productos, necesitan reaplicar el protector solar cada tres horas. Ejemplo, 7 de la mañana, 11 del día, 2 de la tarde y 5 de la tarde. Yo, en general, me lo reaplico tres veces al día. ¿Por qué les hago tanto énfasis en la reaplicación del protector solar? Porque algunos de estos productos son exfoliantes químicos o retinol que van a quitar esa piel viejita que teníamos, o esa piel manchada, la piel nueva va a salir a la superficie. Y si no cuidamos esa piel nueva, nos van a volver a salir manchas. O sea, estamos botando la plata. Cuiden su inversión y usen y reapliquen el protector solar. Ahora sí, segundo producto clave en esta rutina, la vitamina C, que yo ya les he hablado un montón. También tengo por acá, acá les dejo un videíto muy chévere de un review de 25 serums de vitamina C distintos. Pero hoy les quiero hablar de dos tipos de vitamina C. El más famoso, el que más tiene estudios y el que más se ha comprobado que hace una gran diferencia en la piel, es ácido ascórbico o el ascórbic acid. El problema de este ácido es que es completamente inestable y es muy difícil formularlo. En el test que yo le hice a mis vitaminas, descubrí una joyita increíble de The Ordinary y este es el ethylated ascorbic acid. Les voy a explicar acá rápido qué pasa. ¿Por qué el ácido ascórbico es el estándar? Es porque la piel, apenas ustedes usan ese tipo de vitamina C, la piel lo reconoce y ese tipo de vitamina C empieza a trabajar en la piel, a producir colágeno y ayudar a aclarar en general el tono de la piel. El resto de tipos de vitamina C son derivados y la piel no lo reconoce inmediatamente y tienen que pasar por varias conversiones. Pero, les tengo una súper noticia. Este ethylated ascorbic acid, aunque es un derivado, la piel lo reconoce inmediatamente como ácido ascórbico y empieza a trabajar igualito que el ácido ascórbico. Dos, no es irritante. A diferencia del ácido ascórbico, este no es para nada irritante. Bien, esta fórmula no se oxida y es completamente estable. ¿Qué pasa? Y sé que les ha pasado muchísimo con los serums de vitamina C, que se oxidan. Todos esos serums que se oxidan en general son de ácido ascórbico y cuando se oxidan, pues perdemos nuestra plata y pierden su potencia porque no están funcionando igual. Y está comprobado que el ácido ascórbico puede perder hasta un 80% de su efectividad en los primeros tres meses. Entonces, este pierde un 2% en seis meses. O sea, joya, joya de la corona. Ojo acá que no les estoy recomendando todos los serums de The Ordinary. Les estoy recomendando este en específico. Ethylated ascorbic acid al 15%. Entonces, vitamina C clave para ayudarnos a proteger del sol porque esto hace un sándwich espectacular con el protector solar y nos va a ayudar a, en general, emparejar el tono de la piel y aclarar el tono de la piel. Vitamina C, todos los días en las mañanas antes de la hidratante. Tercero, el producto que va a hacer la gran diferencia y con el que van a haber cambios en la piel y les estoy hablando de los sueros o serums despigmentantes. Tengo dos, ustedes ya me han oído hablar hasta el cansancio de estos dos en específico. El primero es el Uniton 4 White Advanced Hyperpigmentation. Este lo consiguen en Colombia, en tiendas dermatológicas. Ojo, por favor, no se salgan de acá. Oigan bien lo que les tengo que decir porque esto tiene hidroquinona y no todo el mundo puede usar hidroquinona. Entonces, este si están en Colombia o en Latinoamérica y este si están en Europa o en Estados Unidos que es el IPL Dark Spot Corrective Serum de Dr. Dennis Gross. Empezamos por este. Les voy a leer los ingredientes porque este tiene 4% de hidroquinona, 2% de ácido cóyico, 6% de ácido glicólico y 2% de ácido ascórbico. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Primero, tiene hidroquinona al 4%. Ojo, si están en embarazo no pueden usar esto. Ojo, si van a usar la hidroquinona se tienen que cuidar del sol porque si no pueden tener un efecto rebote y mancharse aún más. La hidroquinona pone la piel más sensible al té sol. Tres, no lo pueden, no lo pueden usar más de 3 meses. 3 meses y paran. Ojo que la hidroquinona es un ingrediente serio. Párenme bolas, por favor. Y tres, esta fórmula es muy completa porque no solo este serum va a lograr inhibir la melanina en la piel, sino que también la va a exfoliar y se va a comer esa pielecita muerta, la va a renovar y va a hacer que nueva piel salga a flote, que nueva piel salga a la superficie, pielecita de bebé. Con este tienen que tener cuidado. No pueden arrancar usándolo todas las noches. No vayan a hacer eso, se van a irritar. ¿Cómo empiezan? Usándolo dos veces a la semana en dos días separado. Después, si la piel responde bien, tres veces a la semana máximo. Porque les voy a después incluir otra cosa que con la que roto no se las voy a incluir. Les voy a contar lo que yo hago. Entonces, yo este lo uso tres veces a la semana en la noche en días distintos. Y este, esta fórmula, a diferencia de la de Isis, no tiene hidroquinona, pero tiene una altísima concentración de vitamina C. Tiene 10% de el ascorbic acid, el ácido ascórbico que les había hablado. Tiene ácido láctico y ácido cógico. Entonces, el ácido cógico inhibe la producción de melanina en la piel. La alta concentración de vitamina C nos va a ayudar a emparejar el tono de la piel. Y el ácido láctico va a exfoliarla, a comerse esa pielecita muerta, y a hacer lo mismo, a que la piel nueva salga a flote. Son realmente los dos súper efectivos. Con este no tienen que parar. Lo pueden usar siempre. En realidad, este lo pueden usar siempre. Y funciona muy bien. No quiere decir que este tenga menos potencia porque no tiene hidroquinona. Para nada. Funcionan súper bien. Y son los dos con los que yo realmente he visto grandes resultados y grandes cambios en mi piel. Les prendo velas a los dos. Pero por ahora, solo uno. Escogen uno. Y lo usan tres veces a la semana. Solo y siempre en las noches. ¿Quedó claro? Espero que sí. Ahora entramos en un tema que me apasiona y que adoro, que les quiero hacer todo un video, y es el uso de retinol. Yo intercalo el retinol con los despigmentantes. Si una noche uso el despigmentante, esa noche no uso el retinol. Si una noche uso el retinol, esa noche no uso el despigmentante. Entonces, yo uso tres veces a la semana el retinol en la noche y tres veces a la semana el despigmentante y descanso un día. Y ese día que descanso, solo me pongo hidratantes y ya dejo descansar mi piel. ¿Por qué les digo lo del dermatólogo? Porque este es... Esto no es retinol. Esto es... ¿Esto es qué? Ácido retinóico. ¿Por qué les hablo de la importancia de tener un buen dermatólogo? Porque esta formulita se lo compro a ella. Y esta crema, adivinen qué, es mucho más barata que todo lo que van a ver acá. Porque no es algo caro de formular. Si su dermatólogo les da una prescripción, en la farmacia cuesta más o menos 35, 40 mil pesos, máximo 60 mil. Y esto hace maravillas porque reversa todo el foto, envejecimiento, que son arrugas, manchas, poros dilatados y hace que la piel produzca colágeno, así que hace que la piel vuelva a estar rellenita y más firme. Este me lo da mi dermatóloga. Esta es la concentración más bajita que es el 0.25 y como ya les dije, lo uso tres veces a la semana, en la noche. ¿Cuáles les recomiendo a ustedes? ¿Cuál les recomiendo que me ha parecido muy bueno? Un segundo, espérense, que no lo tengo acá. El retinol de Dinky List. Este retinol tiene una fórmula muy chévere, ideal para principiantes, ideal si tienen piel sensible. Empiecen con este tipo de fórmulas que son formulitas más suaves, pero van a haber efecto. Acuérdense que su piel tiene que crear tolerancia. Si ustedes salen y se ponen el más potente, van a sufrir. Háganme caso. Y otros que también me gustan son los de The Ordinary, pero este de Dinky List me parece muy, muy chévere. Lo empiezan a usar dos veces por semanita en las noches y van viendo cómo va reaccionando su piel. El siguiente paso que hago y este lo uso solamente una vez a la semana, en general los domingos cuando dejo descansar mi piel y es usar un exfoliante químico. ¡Ojo! El exfoliante químico es distinto al exfoliante físico. Yo no les estoy diciendo que vayan y cojan un scrub o hagan un scrub de sal marina o de café o de azúcar con miel y se lo pongan. No, los exfoliantes químicos son distintos porque tienen una combinación de diferentes ácidos como láctico, málico, mandélico, glicólico, en fin. Y ellos en general son capaces de comerse la piel muerta y hay otros que logran penetrar también y descongestionar los poros. Entonces lo ideal es encontrar una fórmula suavecita para empezar pero que tenga esta combinación de ácidos porque todos trabajan de una forma distinta y todos tienen algún beneficio específico. Y mis dos recomendados que ustedes me han oído también hablar muchísimo de estos. Esta es una marca que se llama First Take Beauty que es muy segura y es ideal para pieles sensibles. Estos son los pads, son como unas toallitas que vienen mojadas. Uno se los pone por toda la cara con la cara limpia. Apenas se lavan la cara se lo ponen por toda la carita, lo van volteando hasta que el pad quede seco. No se lavan la cara, no se lo vayan a lavar porque se quitan el beneficio de la exfoliación y después usan su rutina de skin care normal. Yo lo hago en el día o puede ser también en la noche pero en general mejor hacerlo en el día y ahí siguen con su serum de vitamina C, su crema hidratante, su protector solar y listo. Lo otro que también me encanta que también es suave y refrescante y se siente delicioso es este tónico de Ren que se llama Ready Steady Glow. Se usa igual, cogen un algodoncito, lo mojan, se lo pasan hasta que quede sequito en las mañanas o en las noches y van a ver que esto se empieza, lo que hacen los ácidos en general es que ayudan a acelerar esa renovación celular y ayudan como a despegar esas células de piel muerta y van a ver que la piel va a estar muchísimo más linda, más luminosa y con un aspecto más juvenil. Si tienen piel opaca y sin vida, corran a comprar algunos de estos. En la cajita les dejo los que están también disponibles en Colombia. La verdad es que estos son los que yo tengo acá y los que yo uso pero les voy a dejar opciones también para Colombia. Estos normalmente los venden en Sephora de Estados Unidos una vez por semana, día o noche. Y por último, el producto estrella del que más les quería hablar. Miren, he investigado muchísimo acerca de este serum cuando empecé a ver, yo vi un video en YouTube y me pareció loquísimo la ciencia que había detrás. Decidí pedirlo, casi que no llega y lo llevo usando tres semanitas pero les tengo que decir que en ocho días yo vi grandes cambios en mis manchas. ¿Qué es esto? Esto se llama DNA Youth Recovery Facial Serum. Estos son enzimas reparadoras del DNA. Suena muy loco pero así funciona. Entonces, les voy a explicar un poquito qué hace este serum y por qué tiene tanta tecnología detrás y por qué vi tantos cambios en mi piel. En un día normal donde estamos expuestos al sol, a la polución y a todos estos agresores físicos del día a día el cuerpo solamente es capaz de reparar el 50% de ese daño. ¿Cómo funciona este serum? Este tiene tres enzimas de ADN derivadas de plantas y estas enzimas están encapsuladas en una fórmula liposomal lo cual es clave para garantizar que penetren en la piel. Entonces, ¿cómo funcionan? Ellas entran en la piel y se adhieren únicamente al ADN dañado. Lo sacan y replican la función de un ADN sano. Y que noté yo que al empezar a usar este serum la recuperación de mis manchas se empezó a acelerar de una manera completamente drástica. Digamos que las manchas no se han ido y esto no las va a borrar por completo porque además esto no es un despigmentante pero esto es algo que ayuda a que el ADN se repare en el cuerpo y les tengo que contar que hablé con mi dermatóloga que es Vicky que también les voy a dejar la información de allá al final y me dijo Ale me parece súper interesante mándame la información porque cada vez hay más estudios que comprueban que las manchas o el melasma son creadas por daño en el ADN o sea que esto realmente funciona y funciona muy bien es un serum que uno en realidad debería usar todos los días de su vida pero si ustedes están muy expuestas al sol y si tienen de verdad un daño fuerte esto va a ser de gran ayuda esta es una marca de Estados Unidos ellos tienen shipping a Colombia ayer les pregunté porque los contacté me mandaron un montón de información pero también les dejo la información de si están en Colombia y no saben cómo pedirlo de UsaTuson que les hace todo el proceso se los pide y se los lleva a la casa que a veces la cosmética se queda se queda cortica en adelantos y que hay un montón de compañías chiquitas indie creando productos increíbles y creo que este es uno de esos productos que va a revolucionar el skin care viene del lado científico y de verdad funciona últimos consejitos rápidos es hablarles un poco del calor porque el calor en general agrava muchísimo el melasma y agrava muchísimo las manchas las pone como más furiosas y yo creo que ustedes se han dado cuenta que mientras no ven el sol la manchita está ahí dormida tranquila relajada apenas se broncean la mancha sale con más fuerza eso es otra cosa que ustedes me dicen es que yo no le pongo la cara al sol pero si me bronceo el cuerpo ojo el cuerpo es uno solo si yo me estoy bronceando las piernas estoy activando la melanina en todo el cuerpo y ahí las manchas se van a poner más bravas entonces evitar un poquito el sol no en su totalidad porque ustedes vieron que yo me gocé el verano y no me importó que me salieran manchas gocémonos la vida pero les estoy dando recomendaciones dos eviten los saunas los saunas hacen que el melasma se ponga más fuerte en general cualquier exposición al calor ya sea también de láser que a veces les venden láser para quitar las manchas ese calor puede agravar horriblemente el melasma cuidado con los láser porque en general casi todos son de calor y la luz infrarroja aunque tiene muchísimos beneficios también produce calor entonces tengan cuidado con esa luz infrarroja si tienen un melasma muy 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 fuerte y por último lo prometido es deuda les voy a dejar acá la información de mi hermatóloga esa se llama Elsa Victoria Hoyos y está en Bogotá muchos muchos de ustedes ya han ido y han salido muy felices ella también tiene unos láser espectaculares se las recomiendo muchísimo y la segunda que yo personalmente no la conozco pero que mis amigas que han tenido bebé muchas y que han quedado con un melasma severo han ido donde ellas y ustedes no saben el resultado de la piel de ellas es una cosa loca ella es experta como en manchas y es experta en melasma y se las quiero recomendar porque si yo tuviera unas manchas así de severas iría a donde ella es cara yo no me sé exactamente los precios abajo les dejo el teléfono para que pidan la cita y abrimos en todo solo les digo que es más cara y también les puedo decir que atiende por Zoom porque muchas de mis amigas en medio de la pandemia pues no podían ir y a varias les hizo el tratamiento por Zoom y funcionó perfecto quedaron con unas pieles envidiables ella se llama la doctora Marta Patarroyo ella no me conoce o sea si le hablan de mí ella no va a saber quién soy yo también se las recomiendo porque he visto unos resultados increíbles de sus pacientes terminamos espero que les haya gustado este video si les gustó le pueden dar like y suscribirse a mi canal porque se van a venir más videos como estos de Skincare si tienen alguna pregunta no olviden en dejármelo en los comentarios y nos vemos la próxima semana con más videos les mando un beso gigante chao chau chau Gracias por ver el video.